Check 1, 2, 3 Check 1, 2, 3 This is Benny on the dispatch Yo Atención, yo Atención It's Benny and I'd like to mention I'm on the microphone this morning Huck your horn and quiet In the Heights, que aquí se llama En el Barrio Es una obra que se estrenó hace 7 años en Nueva York Y la podemos traer finalmente aquí a nuestro país Con muchas ganas Es una obra que trata de un grupo de latinos De diferentes nacionalidades Peruanos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos Que terminan viviendo por distintas circunstancias de la vida En Nueva York Una ciudad que además tiene una cultura muy distinta A la cultura latina que nosotros compartimos Fui una vez a Nueva York Y vi entre los musicales que vi en The Heights Y es una fiesta Porque escuchar salsa en vivo La salsa es un género recontra Difícil de tocar y de cantar y de bailar Y escucharlo en vivo es increíble Entonces yo solamente sentía que estaba en un concierto y gritaba Y dejaba de escuchar a los actores Porque era muy empilador Muy emocionante Y ahí yo cuando la vi estaba bailando y gritando De verdad que es un fiestón la obra Me encantó desde el momento que la vi Me sentí muy identificada con muchos de los personajes Y sobre todo me gustó mucho la explosividad El humor, el drama Y los personajes en sí La música, los bailes Realmente me gustó muchísimo la puesta en escena Y estoy muy contenta de formar parte de ese proyecto Es mi musical preferido de todos los tiempos Le he ido a ver como 5 veces en Nueva York Es una obra increíble Que por primera vez se incorpora Hip Hop, salsa y ritmos latinos Dentro de un musical de Broadway Se trata sobre la vida de inmigrantes Latinos en Nueva York Y como tienen que luchar día a día Para alcanzar sus sueños Es una obra muy bonita Que te lleva a través de muchas emociones Y de verdad que todo el mundo la tiene que venir a ver Soy un Navi El bodeguero del barrio Como la bodega del chino de la esquina Que siempre llegan todos los del barrio A conversar, a tomarse una gaseosa ¿Quieren algo? Pidame una cosita Algo así Es una especie de nexo entre todas las personas del barrio Es una persona trabajadora, soñadora, emprendedora Estoy muy feliz Muy feliz de estar en este nuevo musical Con los productores Bajo la dirección de Bruno Ascenso Y con mi papel tan lindo Que es el de la abuela Claudia La abuela Claudia es como la mamá de todo el barrio Es ese personaje cálido Al que le cuentas las cosas Que no le atreves a contarle a los papás Que ha visto crecer a todos Ha visto como se hacen las parejas Ha visto morir a algunos Ella emigra desde su cuba natal A este barrio en Nueva York Muy niña Y se pasa su vida chambeando Paciencia y fe Es su lema Y es lindo cuando Un personaje como actriz Te enseña algo Y de pronto te ves en tu vida cotidiana Diciendo Paciencia y fe Y dices Ya lo incorporé Este personaje ya me enseñó Una cosa más Para mi es un sueño en realidad Que se va volviendo poco a poco realidad Yo la vi hace 7 años en Nueva York Me pasé de vueltas Porque me pareció impactante Tuve que volver a verla Y bueno Tener los derechos de la obra Y además tener un elenco tan paja Y tan talentoso Que calzan tan bien con los personajes Y que cantan tan bien Y bailan tan bien Es este Es muy emocionante Entonces estamos todos De verdad muy emocionados Con que esta obra se llegue A estrenar en Lima Y que tengamos la suerte De hacerla Después de tanto tiempo De haberla esperado Gente de Mezzanine VIP Les quiero mandar un saludo Un beso grande Gracias por apoyar siempre El teatro Y este Y no se olviden Que estamos en preventa En el barrio Esto es el 20 de enero Pero ahorita están Las entradas más baratas A la gente linda De Mezzanine VIP Gente conocedora Los invito desde ya A que compren su entrada Porque estamos en la preventa La preventa significa Que los precios de las entradas Están rebajadísimos Desde 15 soles Imagínense Toda la gente de Mezzanine VIP Que además nos apoyan tanto Y siempre Vengan Aquí al Teatro Luis y Pirandelo Desde el 20 de enero Y si quieren ahorrar un poquito Las entradas están más baratas En Teleticket de Wong y Metro Hasta el 31 de diciembre Así que corran Que los esperamos aquí En el barrio Para que ustedes también Formen parte del barrio Y nos divertamos todos juntos Wait here with me It's getting hot outside Turn up the AC Stay here with me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!